Estudiantes que aún permanecen dentro de Lupoli piden paro total universitario en el que participen todas las universidades del país, mientras los empresarios insisten en que los estudiantes deben participar en el diálogo, al igual que la Iglesia Católica como mediadora. El Consejo Superior de la Empresa Privada mantiene su propuesta emitida en el último comunicado publicado el domingo 22 de abril, el que establece la inclusión de la conferencia episcopal en un diálogo nacional. El último comunicado expuesto por el COSET invita a la conferencia episcopal a ser garante del diálogo, sin embargo, hasta hoy no se conoce cuándo ni quiénes participarán del mismo, lo que sí es cierto es que urge su rápida ejecución. Extraoficialmente se conoció que la Iglesia condicionó para que se dé el diálogo la libertad de los reos y el reestablecimiento de la señal al medio de comunicación 100% Noticias, aspectos que ya han sido alcanzados. En esta línea, un gremio que exige sea tomado en cuenta es el periodismo de Nicaragua, dado que insiste en el respeto a la libertad de prensa. Ante ello, surge un documento de la comunidad universitaria autoconvocada 19 de abril, en el que se hace un recuento de 29 estudiantes fallecidos, un comunicador y un agente de la policía. En su parte medular, el escrito expone textualmente que se convoque a un paro nacional universitario por las universidades regidas del CNU y el COSUD hasta que no se llegue a un acuerdo. Acción 10, Yeltsin Espinosa.